Gracias. Profe, ¿puedo ir al baño que me entró ahí con el ojo? ¿Igual no te duele? No. Bueno, cualquier molesta que tienen, me lo traes mañana, ¿dale? Te llevo a tu casa, ¿dónde vivís? ¿Podemos volver al club? ¿Al club? Sí, es que yo me quedaba dormido en el Juan Pablo. No estaba, profe, pero la esperaba acá, sentado en la vereda. No se hagan problema. No, vení, subí. Porque la verdad que me empieza a preocupar con qué pasa si no está. No, no sé lo que tendría que hacer. Igual me parece que estás haciendo un mundo de una tontería porque la abuela lo debe estar esperando en la casa. Profe, no me puedo bañar que estoy todo lleno de cloro. En el cuarto no quiere pagar el arreglo del piso. Yo le dije. ¿Dónde está? Mirá, te venís a mi casa. Te armó algo en el living. Igual sabés que me puedo meter en problemas, ¿no? Pero no te puedo dejar en la calle o llevarte a la policía. Quiero decir que me puedo meter en mi casa. Quiero saber. Gracias por ver el video.